Una estrella de la grande liga lanzará en el béisbol mexicano. El mismísimo Bartolo Colón jugará con los acereros de Monclova. El conjunto campeón de la liga mexicana de béisbol hizo oficial que el derecho de 46 años se ha arreglado para lanzar en nuestro país con el actual monarca. Donde recientemente firmaron al patrullero Rajay Davis, quien jugó por 14 campañas en ligas mayores. El Big Sexy, nativo de la República Dominicana, tiró por 21 años en las grandes ligas, donde debutó en el lejano 1997 con los indios de Cleveland. Su última temporada en Major League Baseball fue en 2018 tirando con los Rangers de Texas. A lo largo de su carrera logró 247 victorias en grandes ligas, siendo el jugador activo número uno en todo el béisbol organizado y el número uno entre los latinos en toda la historia. Cuando Colón debutó, todavía jugaban leyendas del béisbol como Mark Maguire, Cal Ripken, Tony Wynn, Wade Box, entre muchos otros. Bartolo cuenta con cuatro presencias en Juegos de Estrellas. Además, se llevó el premio a Seijong en 2005 con los Angelinos de Anaheim, cuando registró 21 triunfos siendo líder en la liga americana. La clave para su llegada se resume en el directivo de acerero de Monclova, Joe Meléndez, quien ha sido clave en el arribo de Estrellas de Grandes Ligas a sus equipos. Además de Colón, este año ya firmó a Rajay Davis, anteriormente a otras figuras como Chris Carter, Francisco K. Rod Rodríguez, Carlos Quentin, Miguel Tejada, entre muchos otros más. Se viene el Big Sexy al béisbol mexicano, señoras y señores, quítense todos. El Big Sexy al béisbol mexicano, señoras y señores, quítense todos.